¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Muy buenas amigos amantes con el cine En breve va a comenzar el directo Pero antes pásate por la tienda Que tenéis en la descripción del vídeo Mirad que ropa tan chida, bacana, chula Impresionante de los Vengadores y demás superhéroes Que realmente es una calidad excepcional Y joder, sí, es publicidad Pero bueno, ¿qué queréis? Os tenía que traer algo y yo creo que está muy chulo Es una ropa guapísima, espectacular Y es una pasada Es una verdadera pasada Así que nada, espero que te guste Que te pases con el link, te repito Que está en la descripción del vídeo O debajo de la pantalla, si me haces de Twitch Y la verdad es que está guapísima Vamos Increíble O no A ver, estáis comentando Yo lo dije en el anterior vídeo A ver Que el tema de que Y esto no es spoiler Se ha dicho de manera oficial Que Avengers Endgame No tiene Como tal Escena post créditos Lo que parece ser que Tiene Parece ser como que ponen fotos De los actores Y del equipo Pero Se ha confirmado Vía Marvel Que no hay escenas post créditos Y como os enseñé ¿Cómo? Para la película de Spider-Man Quizás para la película de Spider-Man Que viene Haya una cena post crédito Por lo menos una Claro que va a haber Si eso así Si por eso que Dijo el otro día Que Spider-Man Far From Home Es lo final Yo creo que Mira voy a decir Voy a ser un poquito malo Voy a ser Voy a ser un poquito Cruel ¿Vale? Soy invisible Parcival 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 dice una cosa Muy rara ¿Qué piensas De todo el odio Que está recibiendo MK11 Por parte de los fans? Parcival Yo no escucho nada de eso De hecho Yo todo lo que Yo he escuchado He visto Y he jugado Es que todos Estamos súper contentos A ver si me puedes pasar Un enlace De esa Noticia Todo el odio De los fans Si estamos todos Locos Con este Mortal Kombat Es 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 la hostia No sé Cómo vale Si 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 Lo dice Yo Con toda la gente Que yo estoy Hablando de Mortal Kombat 11 Y estoy viendo Vídeos en Youtube De review Y tal Todos Todos Estamos encantados Pásame Lo que es 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 Susurro Anda Porque aparte Que dice Por parte de los fans Yo soy fan Y me parece Una maldita maravilla De hecho Yo he hablado Ya con bastante gente Y todos pensamos Igual Oye Ya vi Ya vi Ya vi Como se juega Y es la pura Veroyecta Julio Si el modo Historia Es Es que El modo Historia No voy a hacer Spoiler de Endgame Pero es que Yo lo he dicho Mortal Kombat 11 Es el Endgame De Mortal Kombat Es Un homenaje A toda la saga O sea El modo Historia Es la hostia Es la hostia Es la hostia A ver si este hombre Me pasa el link Porque no sé si es que Lo ha Ah mira Para esta vez Me han mandado aquí Un mensaje A ver Ah pero Metacritic Tío Metacritic Metacritic Es una mierda Metacritic es el Es el Rotten Tomatoes De los videojuegos Eso no es real Y ahora te voy a explicar Lo que Mira Como es un videojuego Multi Cualquier videojuego Multi La gente Lo está echando Mierda A ver Que pasa aquí Ah pero Esta es la versión De Play 4 Tío Como Como Vamos a leer Esto anda Porque esto Esto parece graciosísimo Pero esto vamos Esto es metacritic Tío Esto es Esto es una página Que es un cáncer Vale Vamos a ver A ver Mortal Kombat 11 Petition 4 Punto C Impulsión de usuario 2,7 Positivo Es negativo 638 De Play 4 Es que los de Play 4 Suelen odiar mucho A los videojuegos Que son multi Los que no son exclusivos Vienen aquí a Metacritic A lanzar mierda Vale A ver Quizá aquí Pero a ver Esto que es Como un 4 Esto claro Es el Aparte Esta gente Soltan un 0 Con mucha facilidad No son objetivos Un 0 Solo Características Todo está bloqueado Detrás de una pared Innecesaria En línea Para que sea más Una rutina La lucha Puede ser divertida Pero nadie tiene tiempo Para sentarse allí Y moler tanto A menos que sea El único juego Que pueda Jugar en el mundo 6,5 de 10 Para atornillar A sus fans Muchas de las revisiones Profesionales Omitir las cosas De la revisión Solo en línea Muy honesto A ver No puedo lo que ampliar Si no estoy Vale Eh A ver Vamos a ver Es que Vale Estos son piperos Estúpidos Que lo quieren todo gratis Y sin esfuerzo ¿A qué se está refiriendo esto? Bueno Le da Le da al juego 6,5 de 10 Pero luego puntúa Con un 0 Bien Bien Esa objetividad ¿Sabéis lo que pasa? Mira Esto viene porque Las skins De Mortal Kombat Hay una cosa que Se pueden comprar Con dinero Virtual Del propio juego Lo llaman Semillas de sangre O algo así No me acuerdo Como se llama La moneda Del juego ¿Vale? Esa moneda La consigues jugando Pero ¿Qué pasa? Que algunas skins Legendarias Pues te las encuentras En la propia crista Haciendo Paseando por ella Haciendo algún Que otro puzzle O sea Esforzándote Puedes conseguirlas Gratis Jugando Peleando Ganando Y por la crista Que la crista Es una zona de juego Que te vas encontrando cosas Por así decirlo Pero claro Este imbécil Lo quiere todo gratis Porque también puedes Pagar Pagar Para tenerlo Pues este tipo En vez de jugar Y conseguirlo Por él mismo Se queja Porque ha entendido Que hay que pagar No hay que pagar Puedes Conseguir Esa moneda Jugando De hecho Yo he jugado Tres o cuatro horas Y tengo un montón De moneda No sé en qué gastarla Ya iremos viendo ¿Vale? Pero es que el punto Es que en Mortal Kombat Cada personaje Independientemente De todas las piezas De equipo Para personalizar Al tipo Como quieras Tiene 60 skins Por personaje 60 La cual Se van desbloqueando De la forma que te digo Por ganar combates Por finalizar El modo historia Por moneda Que ganas Jugando En el online Y la vas canjeando Vas comprando esas skins Con esa moneda Del juego O directamente Para los Que no tienen tiempo O no quieren jugar tanto Y solo quieren La skin Por lo que sea Pagas con dinero real Compras moneda virtual Y lo pagas Pero vamos Que es súper Súper guay Que el tipo diga 6 6,5 de 10 Y luego punto Con un 0 No mires Esto No es Esto no Esto son tontos Tío Los de la Play 4 Por género O sea Los que Los que se quejan así Este tío Tiene que ser Un idiota A ver No me gusta Dar un 0 Pero el único jugador O sea El single player Es la única parte Que me interesa O sea Te compras un juego de lucha Solo por el single player ¿Vale? Oye que en este juego Tiene el mejor El mejor De verdad El mejor Modo historia De cualquier juego de lucha Es una pasada Son más de Tres horas y media De cinemáticas Una pasada De historia Pero está Completamente Destruido En este juego Lo que hace Que todo el juego Sea completamente Indútil para mi Digo Los de Sony Los fanboys De Play 4 Cuando es un juego Que es Que salen Para las plataformas Como la Play 4 Es la peor versión De todas Porque incluso La de La de Nintendo Switch Pues igual Como te la he exportado A ti Bueno No lo sé Pero La de Play 4 Es inferior En gráficos A Keyboard 1 Y por supuesto La de Play 4 Es inferior En prestaciones A la de Ordenador ¿Vale? Yo la tengo En ordenador Con un ordenador Normalito Y se ve mejor Que en Play 4 Y obvio No tengo que pagar El online Para poder jugar Juego gratis online Pues esta gente Solo puntúan bien A los exclusivos Mirad ¿Creéis que de verdad Que un juego Tan bien hecho Se merece tanto Cero? Esto no es objetivo Don Pelnomo El juego requiere En línea Permanente Para la mayoría De las opciones Fuera de línea Ridículo Hombre Es que Un juego Que manda Tus estadísticas Para que Los otros jugadores Vean Tu rango Un juego Online De combate Pero eso Ridículo Estamos en el 2019 Y el juego Puede jugar Offline Perfectamente Noxlight Dinero 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 Nunca es suficiente Después de comprar Le dice un premio En 80 euros Tendrá que pagar Más y más Porque una pared ¿Y por qué Tienes que apagar más? Esto es una estupidez Tío Oye Yo lo voy a jugar mucho Voy a desbloquearlo Un montón de cosas Y nunca me vais a ver Comprar dinero Es que lo vais a ver Aquí en el canal De hecho No estoy jugando ahora Por el tema de Endgame y tal Pero cuando se traquece Lo que la cosa Voy a darle bien duro Pero mirad Otro 0 Y otro 0 Y otro 0 Vamos Vamos con los 0 Bueno mira Un 1 La cripta Y las torres Fueron programadas Para hacer que el jugador Perdiera Forzando la microtransacción La moneda del juego No vale nada Ya que los cofres Están muy inflados Usando las monedas Del juego Solo podía Obtener recompensas Inútiles Cripta Es una trampa Que oculta Un vasto sistema De cajas de botín Claro Para la cripta Tienes que llegar Recorrerla mucho Y hacer puzzles Para conseguir cosas buenas Puzzles Usar el coco Otro inconveniente Es el requisito De promediar siempre en línea En el modo de un solo jugador Las personas Femeninas Tienen más tela Ah claro Aquí el tipo se queja De que las luchadoras Estén un poco más tapadas Vale Pues bueno Pues aquí este tipo Le da un 1 Porque La cripta Y las torres Fueron programadas Para que el jugador Perdiera Es que Bueno A mi me había visto jugar Que yo solo juego Los videojuegos En lo más difícil posible Yo jugar Un juego de lucha Que esté programado Para yo ganar fácil A mi me aburre Y la verdad Que los Mortal Kombat Son juegos Profundos Para aprender Hacer combos Y Superar Al adversario O sea Eso se basa En un juego de lucha No es algo Un sandbox Que es contemplativo Puedes dar vueltas Por el escenario No no Un juego de lucha Se basa Estos no son fans De Mortal Kombat Estos son capullos Tío El juego es una maravilla Colega En fin Vamos a dejar de hablar De esto Porque madre mía Esto Es que no No tiene No tiene cabida Colega Pero bueno Parcival Si estás por ahí Tío Por favor No me mandes Noticias tontas Y mira lo que pasa Eso no son fan De la saga Tío Un fan de la saga No quiere las cosas Regaladas Un fan de la saga No quiere las cosas Fáciles O sea Es que un juego Que desde el minuto uno Del primer juego Es Test your mind O sea Prueba tu fuerza ¿Crees que la filosofía De juego Tenga que ser Literal Que te lo doy fácil? Luis está Dice ¿Quién es el de la imagen? Es Ariel Un seguidor chileno Que para mí es un amigo Que Compró La ropa esta Y Recién le llegó hoy Y nada Lo puse Pero Parcival Que eso no son fans Tío Un fan Solo con la inclusión Ya del Mortal Kombat TM Canónico En el juego Ya estamos Todo el mundo loco Tío No Y ahora me han entrado ganas De Jugar al videojuego Tío De hecho Eso es lo bueno Que tengo ganas En fin En fin Madre mía Pero en fin De ya Hablando de Mortal Kombat Ya hemos sacado Completamente Lo que estaba Pensando Data nos dice Entonces Como sabes del Juego No lo entiendo Yo tengo Mortal Kombat 11 No sé De que Te acoces hablando Vamos a que una persona Que ponga un cero En una crítica Eso no es objetivo Luis está Decir Tu directo después Será Mañana No lo sé No lo sé Tío ¿Cuándo lo voy a hacer? Mañana será la crítica No hago el directo El mismo día Nunca De hecho Nunca lo he hecho Voy a subir Lo que es la crítica Y ya está En fin A ver Creo que es Que lo que haces Por aquí Es que me la parto Tío Bueno Que aburrido